Bueno, de esto hemos estado platicando desde los últimos días, las últimas semanas, la celebración de los 22 años de Canal 22, este día en el que, bueno, reiteramos el abrazo, la felicitación a todos los compañeros de esta televisora en absolutamente todas las áreas. Hay muchos proyectos, hay muchos retos, hay muchos desafíos, hay una serie de cosas que queremos comentar con nuestro director general que se encuentra aquí, Raúl Cremón. Raúl, gracias por estar en el noticiario para platicar acerca de la situación en la que está Canal 22. Raúl, los tiempos que corren en el país no son sencillos. La cultura, lo hemos dicho de toda la vida, pero particularmente ahora se encuentra en una situación difícil debido a otras cuestiones que se han considerado prioritarias en el país. Ante todos estos retos y desafíos, ¿cuál es la forma en que Canal 22 los afronta y cómo se celebra? Porque es un motivo de festejo estos 22 años. Si me permites, y tú también, Huemansin, antes que nada quisiera agradecer a todos los elementos humanos y hasta los tecnológicos, si me permites decirlo así, que elaboran en esta casa, en esta comunidad de trabajo. Es de lo más estimulante saber que el asunto toral con el que trabajamos es la cultura y es la educación. Esto significa un privilegio para quienes trabajamos aquí. Y si bien aciertas señalando que hay momentos difíciles, lo primero que quiero decirle a la comunidad artística, cultural, científica de nuestro país es que esté su casa, que se sientan todos bienvenidos, bien recibidos, porque del mismo modo que durante 21 años y fracción se ha estado dando cabida a sus opiniones, a sus trabajos, a sus fortalezas y también a sus debilidades, esto continuará. Nuestra misión no se detiene, al revés, es una misión que cada día crece más. Me quiero referir concretamente al hecho de que físicamente se nos ve más en el país. Esto gracias al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Sí, por supuesto, son tiempos difíciles donde toda la federación ha sufrido recortes. No hay que olvidar, Oemansin, que este año tuvimos un recorte presupuestal de la federación de 129 mil millones de pesos debido a las condiciones petroleras. Pero el año que entra, todo se nos dice que será peor, porque serán 135 mil millones de pesos. Es decir, se va a aumentar el recorte en 9 mil millones de pesos más. ¿Qué significado tiene esto para un canal como el nuestro? Pues es importante, porque yo espero que no haya más recortes. Recortes que nos obligan, primero, a dejar de hacer los programas que teníamos en proyecto o dejarlos en parte. A otros que teníamos y que llegaban a un lapso ya estimado y referencial a que sean 13 o 26 programas, también se llega a esta condición. Y tenemos que decir, como es el caso de dos o tres programas, y quizás sean más, espero que no, decirles, bueno, llegamos a los 13 programas, ya no podemos continuar. O bien, no lo podemos hacer de manera definitiva. Puede que sea temporal. Pero por el momento, hasta que no tengamos los recursos, no podremos ir más allá. ¡Gracias! ¡Gracias!